Obviamente son criminales. Obviamente no estamos lidiando con políticos convencionales autoritarios. Hay un proyecto transnacional que tiene hoy todos los incentivos a quedarse en el poder a como dé lugar. Hoy hay que ser muy crudo. Hoy no están dados los incentivos para que el régimen se tenga que sentar. Ahora bien, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos logrado? Uno, se ha habido claridad finalmente sobre la caracterización de la tiranía. Se ha entendido que criminales hay que tratarlos como tales y por lo tanto lo que aplica es la judicialización de ese abordaje. Es decir, la Corte Penal Internacional, las sanciones internacionales, la justicia y los indictments de embargo de armas. Ese es el tipo de aproximación para crear las condiciones en las cuales el régimen tenga por su propio interés, por su propia situación, ninguna otra opción que acceder. Es decir, que el tiempo lo perjudique y no lo favorezca. Y evidentemente hay que lograr, en mi criterio, que esas acciones internacionales y esos aliados internacionales actúen en consecuencia requiere una interlocución confiable. Hay una realidad. Esa dirección política, esa jefatura política ha colapsado. La legitimidad la acabaron ellos mismos con la corrupción, con las contradicciones, con los pleitos internos, con las cosas obscenas que se descubren cada día. Entonces, es una realidad complicada porque además, como bien decía Carlos, Carlos Augusto, han habido cambios en las situaciones internas de nuestros principales aliados. Temas económicos, temas de la pandemia, temas de los cambios políticos internos y temas de toda esta operación de desestabilización regional que avanza. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Señores, yo creo que mientras más rápido se pase la página de México y mientras más claro quede todo el mundo retratado, el 21 de noviembre es la oportunidad de una nueva era, de un renacer. Yo sí creo, en los términos que decía Vladimir, que hay que buscar esa cohesión de ideas, esa unión alrededor de un propósito que configure una nueva dirección política donde estén representados todos los sectores de la sociedad en individuos que compartimos un propósito y un código de conducta para entonces reenergizar la fuerza ciudadana y entonces restablecer esa actuación y alineación de los actores internacionales que tienen la capacidad real de construir esa amenaza real. Hoy la amenaza real la tiene el régimen y lo que está diciendo es, bueno, aquí va a haber caos si ustedes hacen algo. Y ese mito de que la salida del régimen sería convertir a Venezuela en un Afganistán es lo que nosotros tenemos que transformar en todo lo contrario. Es decir, una transición ordenada en Venezuela es posible, hay capacidad interna, hay conocimiento y hay líderes en los distintos sectores que sabemos lo que tenemos que hacer en conjunto para que esa transición no sea reversible y que no signifique exacerbar el caos, sino la transformación ordenada de nuestra sociedad. Y yo creo que esas fuerzas internas y externas existen y en la medida que se construye una dirección política confiable, amplia y sólida éticamente, se activarán en la dirección correcta.